Hola, mi nombre es Sebastián Herrero Bucales, soy ingeniero geólogo por la Universidad Complutense de Madrid, con 10 años de experiencia en empresa privada en el sector de las infraestructuras, plantas de energía y en el sector de hoy la gas, lo relacionado principalmente con el diseño geotécnico de cimentaciones, tanto marina como terrestre. Por ello me gustaría volcar mi experiencia y compartir mis conocimientos en este curso de diseño geotécnico en plantas industriales bajo normativa internacional y hago hincapié en esto último como un elemento diferenciador del curso dado que utilizaremos tanto normativa europea como americana, normativa donde se recoge el concepto de la teoría del estado límite para el diseño de una cimentación y su verificación a partir de coeficientes parciales de seguridad. Dado el carácter práctico del curso, la idea es que vayamos paso a paso por las distintas etapas del proyecto geotécnico. Empezaremos con el módulo 1 donde veremos unas recomendaciones para la supervisión y planificación de una campaña geotécnica, campaña muy importante dado que es donde recogemos los datos para nuestro diseño. El módulo 2 es la de diseño geotécnico donde explicaremos la teoría del estado límite. Vamos a ver qué dicen las distintas normativas, analizaremos, compararemos, veremos los distintos enfoques de diseño, los coeficientes parciales, cuándo y dónde aplicarlos en nuestro proceso de cálculo. Y los siguientes módulos, módulos 3 y 4, son módulos prácticos donde dedicaremos un poco más de tiempo. Haremos ejemplos de estructuras típicas asociadas a este sector industrial. Y utilizaremos el software geotécnico Geo5 para realizar el cálculo. Haremos una pequeña introducción de este software y veremos los distintos módulos que traen. Por último, en el último módulo del curso abordaremos lo que es el documento geotécnico y veremos los distintos tipos y el alcance. Bueno, pues por mi parte nada más. Invitarlos a participar del curso. Y bueno, espero lo pronto. Un saludo. Adiós.